Acaba de romper el pantalón, ¿podés creer el pantalón acá atrás? Es impresionante, y sigo tirando y se me sigue abriendo, ¿entendés? Es lo más que tiene el boxer, ¿eh? Pedile a Andrea que te lo arranque. Andrea Rincón va a estar feliz. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Es de Liguria, eso? No, no, este no, es uno mío. Pero no, es que tiré un poquito. ¿Me quedó? ¿La entraste? Sí, te quedó un traje al aire. El dulce. Comprá buena calidad, Marce. No, no, pero lo tenía en casa. ¿Hace cuánto lo tenés? No, no siga tirando. No, pero se va saliendo, ¿entendés? Mira, después va la calidad, Marcelo. ¿Ese pantalón es viejo? Pero digo, está bueno, ¿no? Porque empecé a tocar y me veo como que me estoy quedando con pedazos en la mano, ¿entendés? Tú tienes un forro abajo. Es uno que me compré en Miami, que me dijeron es buenísimo. Lleva a los flacos que está bueno. ¿Pero hace cuántos años lo compraste? ¿Lo tenías guardado hace cuántos años? Ocho años. Lo que pasa es que no dejan entrar más ropa de afuera. En el freezer lo tenía. Está podrido eso. Pero mirá, es impresionante. Y de acá no sé. Pero el cuero podrido. María se quedó en la cara. Te vas a quedar en bola, Marcelo. ¿Qué se agarra? Y bueno, es el pantalón mío, me lo banco yo. Pará, me agaché y se me abrió acá abajo. ¿Serán los nuevos modelos? No, 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 no. ¿Serán los nuevos modelos para ir cambiando? Sigue saliendo, me agacho y se va a ver. Sos una iguana, estás cambiando el cuero. Pero no entiendo, no entiendo. Chicas, ayúdenlo. Ayúdenlo a sacar. Es crisis, Tinelli. Chicas, ayúdenlo. Te vas a quedar en tránsito. No, no, no. No, 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 te vas a quedar en tránsito. No, 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 no. No, no, no traigo más. Vieron, de compra Ricardo en Miami. Chicas, ayúdenlo para tirar. Ayúdenlo. El alino se desmayó, chicos. Se queda en tránsito acá. ¿Qué es lo que ha pasado en tránsito? Ahora queda un Armani bárbaro abajo. Bueno, señores. Está bien, está perfecto. Esto es bolsillo de payaso, ¿entendés? Mucho más aireado. No, no, es un cowboy. No, no. Pareces pirulete. Es un cowboy. No, no se puede creer. No, no. No, no. Señores, me rompiendo por qué se hizo pelota al pantalón. ¿Cómo se te rompió? Porque era de mala calidad, Marcelo. ¿No sigas tirando? No, a veces era el colalé. Que lo ayude, por favor. A una chica que lo ayude a tirar. Qué joda esto. No, no. Se queda en bolas, chicos. ¡No! ¡Chicos! Yo le voy dando al señor Fede Jope. ¿Tienes bolsa? Mucho más aireado, te digo, para el verano. Impresionante. No podés, Marcelo. ¿Te puedo ayudar, Tinelli? Queda mucho más canchero así. Celeste, ayúdalo. ¿Te puedo ayudar, Marcelo? Celeste, ayúdalo. No, ya estoy, estoy perfecto. Ya estoy. Ya no va más. No va más. Ya está. No, no, no. Ya está. Señores, vamos a presentar la segunda. Justo ahora que viene Andrea Rincón, que dijo que me quería dar. Señores, atención. Bueno, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Han venido los tenores en el día de hoy. Y hay un flaco allá atrás, al lado del mago Emanuel, que es tremendo el lomo, que me está mirando mal desde hoy. ¿Cuál, cuál? Ese que digo, me lo como como un pancho. Es Vicentico. Es Vicentico, ¿encordó? ¿Cómo anda, maestro? Bien, no, porque lo veo que me está mirando como mal de... Es como... Ah, es guapo. ¿Qué hace usted, maestro? No, porque digo, yo soy tipo Ricardo Caruso en la calle. Una mezcla de maravilla. ¿Vos amés? No, te digo, a ver, yo no es que tengas el lomo, pero no, como te veo que arranqué el programa y me está mirando mal de entrada, lo primero que quiero saber es si te molesta algo, te pido que te retires y no, nada, te... Sopapo y a la calle. Como quieras. ¿Cómo? Como quieras, soy el dueño. No, no, prefiero que te retire vos solo. Pero digo, ¿vos venís acá por algo? Para verte a vos. Perfecto. Raro tu comentario, maestro, porque con ese lomo diciendo eso te quedaste medio... ¿Vos estás en cuál es tu récord? ¿Vos sos de los de cuál es tu récord? Sí, sí. ¿Qué estás morfando en el día, más o menos, maestro? ¿Cómo llegás a ese cuerpo? 12 comidas diarias, maestro. 12 comidas diarias. 12 comidas diarias. ¿Cuánto pesás? Y ahora estoy liviano, estoy 140. Liviano estás 140. Y en vez de cuál es tu récord, nunca empezaste a ir a cuestión de peso, por ejemplo. No, perdóname que te digo terreno. No te digas eso. No digo, perfecto. ¿Y sos de levantar cosas así, así algo importante? Sí, pesas. ¿Pesas? Sí, sí. Tráeme después un par de pesas que le voy a jugar a este Gil. Bueno. Cuando quieras te juego. ¿Cómo? Cuando quieras jugamos. No, el que cierra hablando soy yo, ¿está? Listo. Señores, atención. Se viene la segunda pareja de esta noche, presentada por Fate. ¡Bate! ¡Bate! Eso lo olvidás. Eso lo levanta. Pero el muchacho este. Olvidá. Sí, el tronco. Eso lo levanta. Lo levanto con el dedo meñique. Ponelo acá. ¡Bate! Cuidado la espalda, Marcelo. Atención. Calentá un poquito antes. ¿Qué es esto? A ver, poneme acá. ¿Esto es lo que levantan estos muchachos? Sí, sí, sí. Es el calcón. ¿Vos lo? ¿Esto qué hay que hacer? ¿Levantarlo? No, sacarlo a los motos. Guarda la espalda. No lo ves. Me está acostando por el pantalón. Esperá, esperá. ¿En serio? Te tira el pantalón. Marcelo, cuidado la espalda. No lo puedo mover, Marcelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Llamalo a Toto! ¡Andá, mi santico! Ahí viene. ¡Uh! ¡Tres segundos te dura este! Pará, 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 pará ahí. Pará ahí, pará ahí. No, pará ahí. Quedate ahí parado. Escuchame. Viene el canchero. ¿Vos entrás por el medio del estudio? ¿Qué te crees? ¿Soy el dueño del estudio? ¿Él como que entra acá? ¡Ah, eres guapo! ¿Me pones pesa? ¿Por qué esto no lo puedo... No quiero jugar con esto? Te puedo hacer... Te puedo hacer primero. Te voy a jugar dos cosas a... Sácame esto, por favor. Odio la madera. No me gusta el tronco. Pero no tenés musculosa, Marcelo, vos. Sácame esto. Maestro, ¿vos alguna vez entraste a un estudio de televisión? ¿Vos sabés? ¡Sos vicentico! ¿Vos sabés? ¿De cualquier cosa alguna vez? Tenés un estilo. ¿Canta? ¿Sabés cantar? ¿Vos sabés? ¡Qué lindo tema! Mirá cómo lo manejo. Con un dedo. Igual está medio cancherito. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Ponete mirando para allá. Mirá. Decíte que junte los codos. Perfecto. No, no, para, tranquilo. Perfecto. Es... A ver... ¿Cómo? Sí. Está gigante, este hombre. Sí, impresionante. Escuchame. Acaba de sacar su último disco, Vicentico, que estuvo en la fiesta de la Fundación Ideas del Sur. ¡Cate! Bueno. Eso es un... Nada, que es para un... Es un chichito, eso. Vemos. No me querés jugar, no sé. Sí. No, no. ¿Qué querés hacer? Lo que quieras, maestro. Mirá. ¿Qué querés hacer? Capó. Epa. Tomá esto. Tené una. Tené una. Tené la otra. Ya te costó un poco la segunda. Sí, la segunda. Pará. Tené la diva acá. Haceme. ¿Qué? Haceme. ¿Sos el personal? Bíceps. Haceme. Esperá, yo te marco cuando lo arranque, papá. Si no estamos apurando, es como que ahí algunos son 30 segundos, otros son. Se lo dije a Jean-François, no estabas atento. Escúchame, macho. Haceme una de 10, así de bíceps. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya está. Listo, 10. ¿Podés hacer hombros? ¿Cómo? Quedá 15 vuelos. Quedá 15 vuelos. Señores, atención. ¿Qué sos personal trainer ahora, Marcelo? Y vos es una de musas, sí. Señores, dame una. Mirá, yo te voy a hacer una cosa nada más. ¿Cómo? Se va a caer. Porque te la pases, sí. Da que se te pueden caer a vos los dientes. Atención. Ayuda, te me calientas. Durísimo. Mirá. Jodido, ¿eh? Uno. Dale. No, no. No, no demuestres, Marcelo. Dos. Contamos, ¿eh? Pele ayuda. Dale, más rápido, Marcelo. Tres. Te faltan siete, dale. No podés hablar. Cuatro. Te lo estoy haciendo todo con un brazo. Cinco. Y él también lo hizo con un brazo. Eso es lo que cuesta, con un brazo. Seis. Ay, ay, ay. Siete. Me faltan tres daños. Ocho. Vamos, usted muere. Nueve. Dale. Diez. Muy bien. Ni te costó, aparte. Señores, con un brazo solo, porque al gordo este me lo como como un pancho. ¿Cómo gordo? ¿Perdón? ¿Cómo gordo? No, vos no, boludo. No, no, un amigo que está allá, el gordo que él. Atención. El gordo Larry. Atención. ¿Cómo? ¿Qué querés que haga? Sí, para, ya te voy a marcar. Maestro, estás ansioso, que estás apurado. Te espera alguien, tenés que ir a morfar. Señores, atención. ¿Eh? ¿Sos casado, soltero, vos? Casado. ¿Tu mujer es flaquita? Sí. ¿Y cómo hacen? No, digo, ¿cuánto hace que se casaron? Eso es, perdón. ¿Cuánto hace que se casaron? ¿Cómo hace? Y hace dos años, mamá. ¿Bien todo? Todo perfecto. Perfecto, muy bien. Chicos, no bajen más cosas, porque no lo voy a ahorcar acá. Ah, no, no, ¿qué es eso? No, pensé que quería que lo ahorcara. Perfecto. ¿Podés levantar eso? ¿Cómo? ¿Cómo querés? ¿Levantándolo, macho? ¿Qué querés? ¿Cómo querés que lo levanten? Mostrále cómo es. A ver. Arriba. Lo podés levantar arriba. Atención. Atención, ¿cuántos kilos son? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Emanuel. Emanuel, perfecto. Ah, como el mago. Justo vino el mago Emanuel al lado. Mirá, por eso estabas al lado de él. Yo siempre me paro al lado de los Marcelos. No, boludez. Señores. Señores. Atención. Emanuel va a levantar. Es un tarado. A ver. ¿Cómo? 55 kilos. 55 kilos. Pero dice 20 y 20. ¿Cómo suma 55? ¿Y la barra? Ah, ¿y la barra está ahí atrás? Ah, la barra esta. Muy gracia. La barra 12 pesos. Señores, atención. ¿Va a levantar? ¿Cómo, cómo? Dele tocar. No, no, para darte ánimo, macho. Dale. Lo he visto en cuál es tu récord de gente gordo. Lo acabo trompado. Atención, atención. Sí. Ah. Bueno, bueno. Pero no pesa tanto entonces. No, perfecto. A ver. Ahora vos, Marcelo. ¿Vos vas con esa también? No, no, yo no sé porque no. Mi récord fue hace mucho tiempo. Cuatro. Pero a los 18 años, siete. Y ahí caí y después ya nunca más. Pero de día. Señores, atención. Que no se te rompa. ¿Cómo? Cuidado el pantalón, se puede rajar. Está gracioso. Bueno, atención. ¿Me lo tienes, copia, un minuto, por favor? Vamos, Marcelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a levantar? No, no. Tenemos que firmar contrato para alguien que viene. Muy bien, Marcelo. Bueno. Tiene que ser en un movimiento, dale. Se está mal a romper los pantalones. No, me está jodido. Con un grito. Marcelo. Se va, Emanuel. Te vas a lastimar. ¿Por qué no llamás al indio que cruza con... El indio, por favor. Vení, vení, indio, por favor. Que lo haga por vos. Así no te lastimas. Vení, indio. Perfecto. El indio es mi amigo, es custodio de Ricardo Ford. Indio, Emanuel, indio, Marcelo. Indio, tener orgullo. La verdad que decía, Susa. Indio, tener orgullo. No, 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 no. Todo el mundo está presa. Indio, indio. Saber levantar pesa. Ah, no, pensé que hablaba como indio. Perfecto. Señores, lo que hizo Emanuel, lo saca usted. ¿Qué hizo? Levantó la pesa, mi mamá. Perfecto, atención. El indio me va a representar a mí. En nombre de toda la gente y la comunidad de Bolívar. ¿Puedo tener el handy? Un minuto, por favor. Un minuto, pará. ¿Me escucha? ¿Alguien me está escuchando del otro lado? Sí, no molestes. Tiene link. ¿Qué dijo? Perdón, ¿alguien me está escuchando del otro lado? Ah. ¡No! ¡Se carga! Son todos pícaros en este... No, me están gastando. Perdón, ¿me están cargando? ¿Qué? No lo hay. Bueno, no sé dónde están. No lo veo. Sí, atentos. Toda la custodia de Ricardo Ford. Escúchenme. ¿Están atentos? Ahí, ¿dónde están? En la remisería. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se hagan los graciosos, Giles. ¿Por qué no me lo venís a decir en la cara? ¡Estúpido! ¡Estúpido! Guarda. Total, están lejos. Un espejo. Bueno, señores, atención. Va a levantar el indio una barra de 20 kilos. Tremendo. Él me representa a mí, chiquito. De 40. ¡Atención! Ah, bueno, mirá el indio. Mirá el indio. Es el estregopor, eso. ¡Lindio! Pero qué es el caso. Wow, pero, perdón. ¿Y eso qué es lo que van a hacer ahora? Igual que vos, Marcelo, eh. La levantó. ¿Cómo es? ¿Cómo es por tiempo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Colgado por tiempo me hicieron. Ah, colgado por tiempo lo hicieron. Perfecto. Se juntan los codos. Y después el indio colgado por tiempo. Perfecto, estamos. Un minuto va a ir colgado por tiempo. Señores. ¿Cómo es entonces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es maestro usted? Vicentico, habilita algo porque no tengo ni idea. Sí, atención. Además, ¿sabes qué me gusta? Tiene los colores de San Lorenzo, boludo. ¿Cómo? ¡Vamos, Vicentico! ¡Vamos, Vicentico! ¿Te va a meter una bici? ¿Y ahora qué va a hacer, maestro? A ver, atención, atención. ¿Qué hacen? No, no, no es necesario. Perdón, atención. Ah, ¿le van a sacar la tarima a Vicentico? Pará, pará, pará. Yo no quiero que se me venga el techo abajo, ¿eh? Claro, boludo. Ahí está el último disco de Vicentico. Correlo más al medio. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Está bien enganchado? Mirá que se me viene la parrilla abajo con la molleta. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué largo? Lo está agarrando todo de arriba. Pará, pará. No le saques el banquito. Es como que, ¿viste? Pará, pará, pará. Chicos, para sacar el banquito de un boxeador es difícil. Está horrible. Esta prueba se llama Soportando tu propio peso. Es dentro del certamen de baile. ¿Cómo? ¿Del baile? ¿Qué baile? ¿Qué tipo de baile es este? Hay que correr más del banco porque está más tirante. Hay que correr el banco, claro. Está más tirante de un lado que del otro. Perfecto. A ver. Perfecto. ¿Esto está en el certamen de baile, decís? Sí, certamen de pesos ahora, atención. Ah, mira vos. Emanuel, que es chiquito, versus el indio. Ah, perfecto. Emanuel va a quedar, si se sigue a caer algo de arriba y se viene todo lo de abajo, viene el primer piso, viene mi cuarto piso para acá abajo, acá. Está atenta la señora Moria Cazán que acaba... Rincón no tiene que subir entonces. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo qué, Marcelo? ¿Por qué no me soba? Dejáte romperlo. Te quiero escuchar. Gil. Pago de mensaje, el chico ese. Tiene unos colores que se puede ir al descenso. ¡Oh! Te mojó la oreja. Ah, bueno. ¿A los dos? Pará, pará, eso no. Te dijo Chicken. Ay, estúpido que es este pibe, por Dios. Atención, chiquito, Vicentico. Atención. Vicentico va a quedar colgado, presentado por Fate. Si sabés, justamente Vicentico, vos sabés, si sabés de autos, sabrás que el líder mundial del diseño de autos es italiano y se llama Pirin Farina, que presentó en Europa el Concept Car, el auto del futuro. Y para eso necesitaban neumáticos a su nivel con los máximos adelantos en materia de seguridad y capacidad de respuesta al volante. Para el diseño de ese neumático de alta performance, confiaron en la ingeniería y en la tecnología de Fate. El resultado superó las expectativas, se llama Exibia Pirin Farina. Es el punto de contacto entre la realidad y el futuro y es Fate. Señores, a ver quién aguanta más. Vamos a tomar el tiempo de Vicentico, de Manuel, chiquito. El otro de Manuel es más chiquito todavía, ¿entendés? Este es de Manuel, el chiquito. Señores, atención. Preparado, tenemos el, ahí está el reloj, acá en pantalla, perfecto en este momento. Es un colgado. El que gane, el que gane, se hace acreedor a un neumático de Pinín Farina. ¿Uno solo? ¿Uno solo? Claro, y después tenés que ir a comprar los otros. La rueda de auxilio, de facto. Atención, señores, preparado. Bueno, tenés más problemas, Vicentico, que... ¿Cómo? ¿Cómo? Porque está tirando así para abajo y me agarra la mano ahí. Ah, pero ¿qué querés que hagamos? ¿Qué hacemos? Pégale con el de Vicentico. ¿Está bien ahora, maestro? Sí, listo. Pégale con el disco. Uy, Dios, por Dios. Dale, nene. Señores, atención. Bueno, atención. Preparado. Va a quedar colgado. A ver cuánto aguanta. El que más aguante es el jefe de seguridad. ¿Es usted de Ford? No, es uno más. Nunca lo sendieron, pues sí. Pensé que... Perfecto. Y el señor Chiquito. ¿Cómo dice? Atención. Señores, preparados. Listo. Ya. Chicos, no se puede joder. Está concentrado, Vicentico. Concentración absoluta. La prueba se llama Soportando tu propio peso. No es tu Sam, es Chiquito. No te rías vos, boludo. Perdón, perdón. Si se ríe. No lo hagan reír. No lo hagan reír. Hace dos años que está casado. Su mujer es hincha de San Lorenzo. ¿Cuánto? 140 kilos colgando. Ya está seco. Atención. Señores, tiempo. Perfecto. Tiempo. Tiempo. Muy bueno, ¿eh? 48 segundos. ¿Cuánto? 48. 48. 48 segundos. 48 segundos. 48 segundos. Y vos sí. Hacelo, Marce. Pero es mucho, Marcelo. Pensé que estuvo dos horas. Marcelo es mucho. Es mucho tiempo. Pesa 140 kilos, Marce. Bueno, ahora después subo yo. Sí, por favor, te lo pido. Vos cuando pesás. Pero es más difícil. ¿Perdón? No me ha abandonado. 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 Yo también. Yo en Madrid y compañía salía más al aire. ¿Sabes? Somos topiola. Yo en Canal 9 estaba cuatro horas al aire. Y somos topiola. Señores, indio, tener orgullo. Atención. Indio hacer barullo. Señores, atención el indio. Este llega al piso. ¿Cuánto pesa el indio? 115. 115, atención, eh. 115 el indio. Vamos, indio. Y tiene ventaja. Entonces va con ventaja, ¿no? Porque cuanto más pesás, perdón, ¿se está quejando Vicentico atrás? ¿Qué? Es verdad, cuanto más pesás, aguantás menos, ¿no? Claro, perfecto. Perfecto. Entonces, el indio va con ventaja. Indio, tener ventaja. Atención. Brazo macho. Presenta al indio. Un minutito porque tenemos una presentación. Gancia One. Está listo para tomar y tiene unos nuevos sabores con suaves burbujas que están buenísimos. Pomelo, guaraná y limón. Ahora también en 700 centímetros cúbicos. Con Gancia One. Mirá lo que es la barra de Gancia One, eh. Tenés noche. Próbalo con tus amigos y disfrutá la noche con todo el nivel de Gancia One. Gancia One. Nos clavamos en los Gancia One acá en el corte espectacular. Señores, atención. Se viene el indio. Señores, atención. Perdón, pero el peso no tiene nada que ver con el tiempo de... ¿Cómo? El peso no tiene nada que ver con la fuerza que tengas en las manos. Puedes ser más pesado, tienes más fuerza en las manos y puedes aguantar más. Me hacés quedar como el traste, Vicentico. Perdón, atención, eh. El peso tiene que ver, si no ponemos una prueba de peso muerto y vemos quién ganó. No, pero depende la fuerza que tengas en las manos también, no solamente el peso. No, para mí no es así. Pero yo peso 50 y pico de kilos. Me cuelgo o duro dos segundos igual. Y peso... El final va a terminar la cobra de Bolívar, eh. Todos colgados. Atención, eh. Vamos, indio. Bueno, atención. Atención, se viene el indio. ¿Qué se gana? Preparado. Y nos quedamos... Y nos quedamos... Atención, preparado. ¿El bolsillo? Preparado. ¿Listo? Tiene que superar 48 segundos. Es... Me siento en feliz domingo, parece donde ubico este país. ¡Oh, oh, oh! Atención, no es el cofre de la felicidad. Atención. Dale, que Dios. Preparado. ¿Listo? Ya. Tremendo. Es el indio. Es el indio de la custodia de Ricardo Ford. No es Jesucristo Superstar, eso lo hizo Ricardo. Señores, es el indio. Concentración absoluta. Mira para todos los costados, muy canchero, como diciendo, pasame un gansi a Juan. Señores. Atención. Qué raro que no masca Chicle. No masca. Que masque. Muy concentrado. Siempre está mascando, ahora no masca. Muy concentrado. Vamos, indio, fuerza, vamos. Mira como muy canchereando, porque... 41, para que la noche. No, está bien, pero siga porque después va a venir la cobra de Bolívar, que va a ser tremendo. Ah, buenísimo. O sea, hasta acá lo pasó a Vicente. Ya lo pasó, Maravilla. Lo pasó a Vicente. Ay, mirá, mirá lo que te hace, mirá lo que te hace. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Está bien. Lo pasó a Vicente. Uy, lo mato. Vale eso, vale eso que está haciendo. Vale, vale, vale. Desigualdad de condiciones con Vicente. Espacio, espacio. Se cruza de piernas, se cruza de piernas, hace lo que quiere. Silencio para sí, vamos. El indio hasta acá, muy canchero. Mira para todos los güines, como diciendo acá estoy yo. Olvidate, me lo como crudo. Si no llega a los dos minutos, me lo lastro. Señores, atención. Sigue en la cocina del show, colgado. Señores, se viene en síntesis. Atención, con todo el resumen de noticias. Y ya está llegando Andrés Rincón. El zorro también viene. Señores, ¿cuánto fue? Un minuto 32. Un minuto 32. Un minuto 32. Exacto. Tremendo. Ahí es el momento. Excelente. El escribano. Yo lo hago. Se puede colgar. Tremendo, porque mandó un par de flexiones. ¿Cómo? No, no sé qué dijiste. Que mandó un par de flexiones, digo, de brazos. Sí, es livianito. Es livianito. Perfecto. Señores. ¿Vas vos, Marcelo? Y el final. El escribano sabe también, ¿eh? Con esos pantalones. Se te ve, ¿eh? Me tiene el micrófono, Jope. La cobra de Bolívar. Chicos, me están poniendo la suaga por delante y me está apretando la mano. Es lo que dijo Vicentico, ¿te acordás? Sí. Señores, atención. ¿Quién les habla? Usted, Jope, diga, preparado, listo ya. ¿Puede ser? A usted lo estoy viendo como conductor, ¿eh? Sí. Atención, yo nunca lo hice esto. ¿Estás cómodo ahí? Me parece que tenés un brazo más lejos que el otro, ¿eh? Sí, es que yo en medio así, ¿viste? Porque me apoyo en medio. Quedé mal desde la operación de ligamentos. ¿Estoy centrado, chicos? Está desequilibrado. Un poquito más. Nunca te hubiste centrado. Correnlo casi tú a tu derecha. Cuidado, dice. Se cae de arriba de la banqueta y me muere. Bueno, a ver, chicos. Parece que está en un barco. Te están viendo la conmigo ahora. ¿Cuándo vas? ¿Qué hace, Rabi Yancar? Ya estoy. Usted, diga. ¿Estás listo, Marce? Me muero, me muero. Preparados. ¿Listos? Tiempo. No, no, no. No puedo creer. 10 segundos. Fuerza, Marce, que vos podés. Dale, Marce. Estamos llegando. Está llegando, Marce. Pensá en Bolivia. Dale, dale, vos podés. Pensá en la pirifalina que te podés ganar. Dale, Marce, te regalan una fate. Dale, vamos. Te falta la auxilio. Vamos, Marce. Vamos, Marce. Marce, vamos. Ayer te chorearon la auxilio. Vamos, Marce, 37. Vamos, vos podés. 10 segundos más y ganas el millón. Dale, Marce. Aguantá, aguantá, 43. 45. Vamos, aguante. 47, 48, 49, 50. 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Muy bien, un minuto. Un minuto, un segundo. Un genio. Dale. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón! El indio quedó descalificado. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! Perdón. ¿Cuánto pesabas, Marce, vos? El descenso... Para Vicentí. Campeón de la noche, el indio, con un minuto cuarenta... Un minuto treinta y dos. Ciento quince kilos. Quien les habla con ochenta y dos kilos, segundo. Uno cero uno. Y en descenso directo, chiquito. ¡Oh! Con esos colores. Con cero cuarenta y ocho. Está como rojo. Gracias, maestro. Cuando quieras, cuando quieras te desafío otra. Algo del piso cuando vos quieras. Flexiones brazos, ¿querés? Bueno. Algo que no sea aguantar nuestro propio peso, sino con peso extra. Yo soy especialista en aguantar mi propio peso. Con barra, peso muerto. Dejame que prepara algo para el lunes. Te espero el lunes. Gracias, maestro. Buen fin. Gracias, indio. Chao, maestro. Chao. Te doy eso. ¿Te tomo la palabra? Sí, tiene la palabra. Exactamente. El programa de TN. Perfecto. Impresionante. No, no, no. No, no, no. Cuidado, cuidado. Te veo el lunes, entonces. Te veo el lunes, entonces. Perfecto. Nos vemos el lunes, entonces. Bueno. Señores, a... Me agarra el bata. Señores, se vive la próxima pareja. Y le presento a la pareja... ¿Vean cómo se iba Vicentico? Es tremendo. Sí, sí, atención. Ahí se va. No, no, no. No sabe dónde fue. Nos vemos el lunes. Perfecto, señores. Le presento a la pareja los brazos. Te digo, no voy al gimnasio. Le voy a decir a Benadieva, no voy más. Les presento.